Ahora que te vuelvo a encontrar sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos unió Este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de ti, de todas las noches que enteras solía pasar Mirando tu foto la tira en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, no sientas miedo, quiero tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Y con esta nos vamos hasta Guadalajara, Jalisco ¡Échale Martín Fabián! Nunca me olvidé de tu amor tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos envió Para ser un mundo más bello Yo juré quererte ante Dios jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol Te amaré, este amor que siento es eterno Mira, no sientas miedo Sé que me quieres, sé que me extrañas Mira, lo estás diciendo con tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba No, 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 no Nunca yo ya me voy a la playa Mi corazón es de ti ya en playa Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a pasar como nunca yo había soñado Voy a llamarla para no llorar, yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo capaz yo les canto Sanabagán el amor que me ha traicionado Vamos a olvidar nuestras penas Construiremos un castillo de arena Con las olas del mar arrullando Voy a gozar como nunca yo había soñado Hoy te amalo para no llorar yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo capaz yo les canto Sanabagán el amor que me ha traicionado Si esto quema tu cuerpo y el mío Nos iremos de pesca en el río Regresa cuando el sol se ha frutado Voy a gozar como nunca yo había soñado Hoy te amalo para no llorar yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo capaz yo les canto Sanabagán el amor que me ha traicionado Con sentimiento Horóscopos de Durango Son las cinco en la mañana Y no he dormido nada Pensando en tu belleza En loco voy a parar El insomnio es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz Hoy conocí tu novio Pequeño y no buen mozo Y sé que él no te quiere Por su forma de hablar Además tú no lo amas Porque él no da la talla No sabe complacerte Como lo haría yo Pero tendré paciencia Porque él no es competencia Por eso no hay motivos Para yo irrespetarlo Lo desamor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido y en mi Lexus Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como un loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Y tu amiga ella me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un beeper Y no había conexión Mi única esperanza Es que oigas mis palabras No puedo Tengo novio No me enganches por favor No, no es amor Escucharme por favor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Y se cita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será posible que de una obsesión Me pueda morir Quizás pienses que soy tonto Bribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original No enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Pura crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado No es amor No es amor No, no Es una obsesión No es amor No es amor No, no Es una obsesión No es amor No es amor Escúchame por favor Es una obsesión Caguato y marciano Es una cosa espantosa Quieres si es que va a echarte Cacico de cosas No es el cuerpo morrano Que solía tener Ni la cara mi reina Que tú has de querer Porque Me convierto en marciano Oh, oh, oh No sé ni cómo me llamo Oh, oh, oh A veces no puedo ni dormir Oh, oh, oh El marciano me voy a convertir Voy caminando por las calles de noche No creo que ningún humano sospeche pensamientos marcianos Invaden mi mente El planeta es mío con todo y su gente Porque Porque Me convierto en marciano Oh, oh, oh No sé ni cómo me llamo Oh, oh, oh A veces no puedo ni dormir Oh, oh, oh Porque en marciano me fui a convertir No sé ni cómo me llamo Oh, oh, oh Me convierto en marciano No sé ni cómo me llamo Me convierto en marciano Díganme cómo me llamo Me llamaba Ismael Me convierto en marciano Díganme cómo me llamo Me llamaba Ismael Ismael Si eres la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Grítame en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mis desengaños Sigo aquí en el sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Solo tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado en este sentimiento Por amarte así Esa es mi fortuna, ese es mi testigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Y siempre serás la niña que me llena el alma Y no se agüita en mi sala canal musical Sigo caminando en esta cuerda floja Por ir tras de tus huellas convertida en sombra Proceso del amor que me negaste un día Contando los segundos que faltan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Soñando hasta despierto por hacerte mía Será, será como tú quieras pero así será Solo tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado en este sentimiento Por amarte así Esa es mi fortuna, ese es mi testigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Te mandaron una carta mujer Y yo la recibí Y yo la recibí No la quise leer Porque ahí comprendí Que tú me eras infiel Que decían esos renglones de ti No te puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte entre mis brazos, nena Con llevarte hasta el andar y hacerte mi mujer Dibujaba tu figura entre mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se lo deseaba a nadie Solo vivía de mentiras De una forma inexplicable Y échale sentimiento a un bracero musical Si nadie de esto se aprovecha de ti No le guardes rencor Que lo mismo hago yo Te deseo lo mejor Para que seas feliz Él disfrutará con solo tenerte a su lado Con besar tus labios y mirar tus ojos bien Y cuando se sienta de ti muy enamorado Nunca se te ocurra hacerle lo que a mí también El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida Lo que pasó con mi vida No se lo deseaba a nadie Solo vivía de mentiras De una forma inexplicable Porque yo ahora puedo vencer El rencor con mi nuevo querer El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté No sé a qué hora fue Que te olvidé En dónde te perdí No lo sé Tal vez fue inconscientemente No lo sé exactamente Me bastó mirar sus ojos y borrar tu imagen Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía Esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas El destino nos unía Pues entonces que volví a ver la luz Porque estaba entre tinieblas Y ahí estabas tú Parecía que la amaba De ese primer día Sin decir una palabra Ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ella hizo de las suyas Y de nuevo me atrapó Y contigo descubrí Que el amor a primera vista Existe El trono De México Para Tu rostro En sus labios se esfumó En un segundo Cuando todo se acabó El dolor que yo sentía Esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas El destino nos unía Pues entonces que volví a ver la luz Porque estaba entre tinieblas Y ahí estabas tú Parecía que la amaba De ese primer día Sin decir una palabra Ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ella hizo de las suyas Y de nuevo Y de nuevo me atrapó Son tantos días que no duermo Y de nuevo me atrapó Y de nuevo me atrapó Ven pronto Ven pronto Ven pronto No voy perdida ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Verano ardiente Invierno frío Aunque los días Aunque los días sean tristes Y aburridos No sé qué hacer Si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Noche tras noche Día a día Como la nieve Espera el sol De primavera Mi amor te espera ¡Apuesta! Y mientras tanto ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero Con el sol En la ventana ¿Dónde se duermen Tus caricias? Dime dónde Tu manantial ¿Por dónde emana? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Verano ardiente Invierno frío Aunque los días Sean tristes Y aburridos No sé qué hacer Si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Noche tras noche Día a día Como la nieve Como la nieve Espera el sol De primavera Mi amor te espera Y te prometo Y te prometo Que esta vez No habrá mujer Para borrar Tus propias huellas En mi almohada Busco la luna Y no la veo Aparecer Porque sin ti La luna Es de nada Erick Rincón Y los primos Y los primos De la negra Siento Cuando me miras Pienso que no es normal Algo en mí está pasando Que comienzo Que comienzo a vibrar Quiero que me digas Que mi boca te provoca Quiero que me pidas más Quiero que me digas Que sin mí te vuelves loca Quiero ser tu realidad Miénteme aunque digas Que me quieres Que me amas Miénteme una vez más Lo único que quiero Es que te metas En mi cama Quiero amarte Hasta sudar Siento Cuando me miras Pienso que no es normal Algo en mí está pasando Que comienzo a vibrar Quiero que me digas Que mi boca te provoca Quiero que me pidas más Quiero que me digas Que sin mí te vuelves loca Quiero ser tu realidad Miénteme aunque digas Que me quieres Que me amas Miénteme una vez más Lo único que quiero Es que te metas En mi cama Quiero amarte Hasta sudar Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Gracias por ver el video. 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 Si yo sé que ya no me quiere, por ese cariño, ¡Suscríbete. esconde y 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 yo me muevo así con mucho arte y si algún novio se me pone por delante le bailo un rato y una judita decha en el numero 4 que es mas barato que a quien le importa lo que digan por ahí antes muerta que sencilla ay que sencilla ay que sencilla antes muerta que sencilla ay que sencilla ay que sencilla y es la verdad porque somos así nos gusta ir a la moda que nos gusta presumir que mas me da que digas tu de mi de donde esta el milagro san francisco de paris y hemos venido a bailar para reir y disfrutar después de tanto y tanto estudiar a veces las mujeres necesitan una poquita 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 en libertad antes muerta que sencilla ay que sencilla ay que sencilla antes muerta que sencilla ay que sencilla ay que sencilla ¡Gracias! Dejas en mí momentos tan hermosos, tan presentes Tu imagen bien grabada aquí en mi mente Mil cosas que hoy te quisiera decir Vuelvo a sentir adentro aquí en mi alma la añoranza De verte entre mis brazos y mis ansias Poder saciar tan solo junto a ti Poder saciar tan solo junto a ti Cuando regreses mi vida Voy a llorar de alegría Esperaré solo el día Que gritaré que eres tu mía A esta soledad A este vacío Que no me deja ni hablar ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando regreses mi vida Voy a llorar de alegría Esperaré solo el día Que gritaré que eres tu mía A esta soledad A este vacío Que no me deja ni hablar Que no me deja ni hablar Por tu amor Por tu amor he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado Aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad No descansaré Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré Esperándote Con todo el corazón Así que ven Y dime cuánto me amas Así que ven Y dime cuánto me extrañas Por tu amor Por tu amor Viajaré hasta el infinito Te cantaré Canciones que para ti he escrito Y todo por tu amor Chiquitita Y échale y échale A mí sabes que eres musical Por tu amor He sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado Aún pienso en ti Por tu amor Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad No descansaré Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré Esperándote Con todo el corazón Así que ven Así que ven Y dime cuánto me amas Así que ven Y dime cuánto me extrañas Por tu amor Yo viajaré Hasta el infinito Te cantaré Canciones que para ti he escrito Esiento que para ti he dome Por tu amor Quiero perdón Chiquito No sabe mi baile Venjamos a bailar Para nada Ay, yo no sé A mí no me preguntan nada Esta es la abeja Miope, 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 miope Novia del santudo Loco, 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 loco Hey, 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 hey Suena, 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 suena Le compójele Echale, un portillo Y el de hoyo, Bonito Métale Paisa Arriba la siena, Primo Y puro braceleto musical Y arriba las mujeres, oiga En la adentro, en la costada ¡Yeah! ¡Hey! 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 Esta es la abeja, miope, 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 miope Novia del zancudo, loco, 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 loco ¡Vámonos a velar cumbia! ¡Pero a Monterrey no volvieron allá! ¡Echalo barco! ¡Hey! 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 Sincronización Andrea Oroz Ya lo ves, sigo vivo, a pesar de tu mala fe Sigo aquí, dando lata, aunque a veces sea calambre en mis ganas En cambio tú, te ves nerviosa, demagrada, pálida, alquerosa Que a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Y afortunadamente, soy feliz En cambio tú, te ves fatal El trono De México ¡Para! Ya lo ves, sigo vivo, con la misma pila de optimismo En cambio tú, en cambio tú, te ves nerviosa, demagrada, pálida, alquerosa Que a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, en cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Y yo, sigo en pie La vida pasaba sin nada Nada quisiera estremecer a mi alma No había siquiera una posibilidad De que me fuera enamorada La luna ya no me inspiraba Ni las canciones de amor Ni las canciones de amor me gustaban Y yo, sigo en pie No había siquiera una posibilidad Y yo, sigo en pie Y yo, sigo en pie Y yo, sigo en pie Y que tú me ames así La luna ya no me inspiraba Ni las canciones de amor me gustaban Llegué a pensar que todo era un juego A disfrutar la soledad Mi corazón se acostumbró A conformarse con algunas migajas Y es que mi cuerpo se cansó A entregarse así, sin recibir nada Pero un día llegaste a mí Estoy seguro que fue obra de Dios O del amor que ya por fin se ha peado de mí Y me mandó un ángel para que pudiera ser feliz Llegaste a mí Y desde entonces solo tengo ojos para ti Hay cosas buenas que la vida me ha dado Pero sin duda lo mejor que me ha pasado Fue encontrarte Y que tú me ames así Me preparas un rico desayuno y me lo llevas a la cama Te esmeras cada día por llenarme de detalles En tu carita hermosa se refleja la ternura Hay miles de razones para amarte con locura Respiro de tu aroma como respirar el aire Me cuesta demasiado no mirarte en todo un día Me ha vuelto un adicto al llenarte de caricias Por nada cambiaría en este mundo tu sonrisa Por nada cambiaría la dulzura de tus labios Esa voz tan exquisita cuando me dices Te amo Porque este amor llegó para quedarse como se queda un recuerdo Un sentimiento nuevo que nació de una mirada Por más que lo he intentado no consigo las palabras Para que te des cuenta que sin ti yo no soy nada Jamás me cansaría de mirarte a los ojos Con la ilusión de siempre despertarme a tu lado Besarte los ojitos y decirte tiernamente Que tú has sido en mi vida mi mejor regalo Mi mejor regalo Por nada cambiaría la dulzura de tus labios Esa voz tan exquisita cuando me dices Te amo Porque este amor llegó para quedarse como se queda un recuerdo Un sentimiento nuevo que nació de una mirada Por más que lo he intentado no consigo las palabras Para que te des cuenta que sin ti yo no soy nada Jamás me cansaría de mirarte a los ojos Con la ilusión de siempre despertarme a tu lado Besarte los ojitos y decirte tiernamente Que tú has sido en mi vida mi mejor regalo Mi mejor regalo Mi mejor regalo No, pues yo si no veo Montezuma Así si Lo que buscas aquí conmigo Aquí ya no encontrarás Lo que un tiempo tú habías tenido Amor para ti no hay Amor para ti no hay Lo que buscas aquí conmigo Aquí ya no encontrarás Lo que un tiempo tú habías tenido Amor para ti no hay Y yo no tengo la culpa Que él no te supo amar Y yo no tengo la culpa Que él no te supo amar Si ya te fuiste Ya no te quiero Te me vas, te me vas de nuevo Si te perdono Me lo haces de nuevo Te me vas, te me vas de nuevo Si ya te fuiste Ya no te quiero Te me vas, te me vas de nuevo Si te perdono Me lo haces de nuevo Te me vas, te me vas de nuevo Y vámonos pa' San Luis Jair Aunque los cielos estén nublados compadre Lo que buscas aquí conmigo Aquí ya no encontrarás Lo que un tiempo tú habías tenido Amor para ti no hay Lo que buscas aquí conmigo Aquí ya no encontrarás Lo que un tiempo tú habías tenido Amor para ti no hay Y yo no tengo la culpa Que él no te supo amar Y yo no tengo la culpa Que él no te supo amar Si ya te fuiste Si ya te fuiste Ya no te quiero Te me vas, te me vas de nuevo Si te perdono Me lo haces de nuevo Te me vas, te me vas de nuevo Si ya te fuiste Ya no te quiero Te me vas, te me vas de nuevo Si te perdono Me lo haces de nuevo Te me vas, te me vas de nuevo Y eso es todo mi autoridad de la sierra